¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Actualmente existen más de 400 razas de perros reconocidas alrededor del mundo. Sin embargo, muchas de ellas se han creado por la intervención del hombre. Y es que desde tiempos antiguos las personas han hecho cruzas de diferentes razas de perros con varios propósitos. Y algunas de estas mezcolanzas han dado como resultado canes inteligentes, poderosos y hasta temibles. ¡Yo por ahí no paso! Y si quieres saber cuáles son, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver mis videos y ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 7 perros más temibles creados por el hombre. Staffordshire Bull Terrier Originarios del Reino Unido, esta raza es el resultado de una mezcla entre el bulldog inglés y los antiguos Terrier. Y aunque en un principio fueron creados para ser perros de combate contra toros y osos, ¿qué? Sí, escuchaste bien, toros y osos. Actualmente se han convertido en uno de los más fieles guardianes. Esta raza tiene una gran fuerza e inteligencia y no suele llevarse bien con otros canes. Es por eso que es importante educarlos bien desde cachorros. Si lo haces, tendrás un amigo leal para toda la vida. Otra de las características del Staffordshire es que sueles ser muy afectuoso con los niños. Incluso han sido apodados perros niñera. ¡Qué cool, ¿no? Bull Terrier Que su pequeño aspecto no te engañe, pues esta es una de las razas más fuertes, valientes y leales que podemos encontrar. Cielos, ¡qué macizo! Aunque no se sabe a ciencia cierta qué mezclas de razas dieron origen al Bull Terrier, sí se tiene registro de que su creador fue James Hink y se cree que canes como el Dálmata, Pointer Español y el ya extinto English White Terrier estuvieron involucrados. La idea de Hinks, como la de otros creadores de esta lista, era crear un perro de combate pero más elegante, por lo que en los primeros años de esta raza era muy común que la utilizaran para luchar. Mis ancestros eran guerreros, mi alma está marcada con una sombra asesina. Por fortuna a día de hoy el estatus del Bull Terrier ha cambiado bastante, ya que es considerado un perro alegre, de compañía y guardián. Eso sí, debe ser firme y educarlo bien, pues al ser muy inteligente tiende a ser muy testarudo. Otro dato curioso es que estos perros han salido en un montón de películas. Por ejemplo, Envade el Puerquito Valiente, Toy Story, El Cadáver de la Novia y solo por mencionar algunos. Y tú, ¿recuerdas alguna otra? Te leo en los comentarios. Fila Brasileiro Actualmente las dos organizaciones caninas más importantes de Brasil no se han puesto de acuerdo con respecto al origen de esta enorme raza, pues mientras unos aseguran que tiene genes del mastín inglés, el antiguo bulldog y el bloodhound, otros dicen que es descendiente del mastín español y otras razas portuguesas. Pero entre que son peras o manzanas, el fila brasileiro se ha ganado la fama de una de las razas más temibles de la actualidad, ya que además de su gran tamaño, también es bastante rápido y cuenta con una mordida muy potente. Por supuesto, tener un amigo como estos tiene sus ventajas, ya que es fiel y un protector nato. Claro, si se le es educado adecuadamente, aún así es mejor no molestarlos por tu propio bien. Wolfdog Este es el resultado de la cruza entre un lobo gris y cualquier raza de perro. De hecho, se dice que en 1766 se originó el primer wolfdog en Reino Unido a partir de la mezcla entre una pomerania y un lobo. Hoy en día existen más de 300.000 perros lobos solo en Estados Unidos y generalmente son el producto de la cruza entre lobos con pastor alemán y husky siberianos. Por esta misma razón, es difícil generalizar el temperamento de estos híbridos. Los perros lobo tienden a ser más grande que los perros comunes, pero un poco más pequeños que un lobo. Son leales, inteligentes y muy resistentes. Básicamente, son unos super perros. Pitbull Merl En realidad no se trata de una nueva raza de Pitbull, sino que la palabra Merl hace referencia a una mutación del gen Pemel el cual diluye el color de las melaninas en los perros, provocando que se generen manchas en la piel y muchas veces problemas de salud en la visión y en el oído. Si bien es cierto que esta anomalía puede afectar a cualquier raza y producirse de forma natural, en el caso de los Pitbull hay quienes han tratado de sacarle provecho, ya que debido a la despigmentación en su piel se ven mucho más temibles y algunas personas han intentado cruzar Pitbull Merl para venderlos como exóticos. Por supuesto esto no está nada bien, ya que como lo dije en un principio, la mayoría de las veces esta mutación viene acompañada de problemas de salud para los canes. Por eso es mejor no fomentar la compra de este tipo de cachorros. Canis Panther Aunque a primera vista cualquiera podría pensar que estos perros tienen los genes de una feroz pantera, en realidad es la combinación entre el gran danés, el Doberman, labrador negro y el Amstaff. Pero obviamente esta peculiar raza no nació por accidente, sino que en 1970 un famoso entrenador de perros llamado Scorpio Jones la creó junto a un par de colegas con la intención de hacer el perro guardián perfecto. El resultado, además de la apariencia intimidante que pueden tener algunos ejemplares, fue un canino inteligente capaz de dar la vida por su familia y en conclusión uno de los mejores perros guardianes que existen. ¡Es hermosa! Si bien es cierto que Scorpio lograría su objetivo de crear un Super Can, actualmente no es una raza oficial. De hecho, hay tan pocos ejemplares que para adoptar uno necesita reunir varios requisitos, y debe ser a través de una fundación. Deja un like si a ti te gustaría tener un compañero así. Moloso Presa Mayo Por el momento el Moloso Presa Mayo no es más que un prototipo de perro, el cual se afirma ser ágil, poderoso y con gran capacidad de trabajo y obediencia. ¡Oh my god! Esta imponente raza sería el resultado entre las cruces del Bull Terrier, American Bully y Presa Canario. Y aunque aún no hay registro de que se hayan llevado los cruces con éxito, no se descarta la posibilidad de que ya se esté trabajando en esta raza propuesta por el creador Chad Mayo. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Así que por el momento solo es un can imaginario, pero es muy probable que en un futuro no muy lejano la veamos entre nosotros. Cuéntame cuál de estas razas te impresionó más. Déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Jajaja! Yo soy más temible que todos esos perros. Mira cómo me veo con mi super poderoso traje de tiburón. ¡Ahhh, Napo! Esto es un traje de narval y pareces más un unicornio. Déjame perro que soy un tiburón. ¡Ahhh, Napo! ¡Ahhh, Napo! ¡Ahhh, Napo! ¡Ahhh, Napo!